14 de noviembre, Plantón por la Salud. Luchando por la salud de los colombianos, se hace un llamado a un gran plantón en Bogotá frente a las instalaciones del Ministerio de la Salud a las 10 de la mañana. Un grupo diverso en ciudadanos se manifestará pacíficamente para exigir detener el genocidio de millones de colombianos afiliados a las EPS, sálitas que necesitan medicamentos de alto costo, no cubiertos en el Plan Básico de Salud. La actual Reforma a la Salud propuesta por este gobierno, caprichoso y ansia de poder, no conviene a los colombianos. Estas son algunas razones del no a la Reforma a la Salud. Primero, los recursos de la salud estarán bajo el poder de políticos regionales, lo que equivale a volver al modelo del Seguro Social. No hay nada más peligroso que esos fondos en manos de la politiquería. Segundo, el gobierno ha perdido soberanía territorial en muchas regiones, dejando los recursos de la salud en manos de grupos al margen de la ley, quienes nombran y instituyen alcaldes y gobernadores. Tercero, está contratando masivamente personal extranjero, especialmente cubano, para ocupar cargos que deberían ser para el talento colombiano. Cuarto, no se está cumpliendo con la regla fiscal. No existen los recursos necesarios para llevar a cabo la reforma propuesta por el gobierno. Será necesario realizar otra reforma tributaria, posiblemente más de una, si los fondos pasan por intermediarios políticos. Por una Colombia mejor y más justa, el 14 de noviembre, un gran plantón por la salud en Bogotá.